Buenos días, bienvenidos, gracias por tu asistencia, compañeros regidores. Le voy a pedir al secretario técnico que os haga favor de tomar lista de asistencia. Gracias, señor presidente. Con su permiso, vamos a iniciar la sesión. Síndico Nicolás Maestro Randeros. Presente. Regidor Ramón Motez Mena. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Cedazar. El regidor Juan Carlos Villarreal, recibe un oficio de su ausencia. Una justificación. Un justificante. Y, regidora presidenta, María Ester Ayarra. Presente. Gracias, secretario. Con la lectura de asistencia, tenemos columna legal, declaramos que tenemos columna legal, aunque no la falta, la ausencia de uno de los compañeros regidores. Se declara columna legal, siendo las 11.24, del día 28 de enero, y damos inicio a la sesión ordinaria, cuarta sesión ordinaria de la Comisión Heredicia y Servicios Médicos de Saludidad e Higiene. Secretario, ¿puede dar la lectura de la ordinaria, por favor? Con su permiso, regidor. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia. Como punto número 2, lectura de orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número 3, lectura de acta de sesión anterior de la Comisión Heredicia y Servicios Médicos de Saludidad e Higiene. Como punto número 4, lectura y trámite de las condiciones recibidas. Como punto número 5, asuntos varios. Como punto número 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. punto número 7, claro, sube a la sesión. Gracias, secretario. Si es de aprobarse la orden del día, por favor, de la manifestación de la lectura. ¿No le va a omitir? ¿Aprobar. ¿No le va a retirar este punto? No. No, lo omitimos nada más. Ok. Es aprobado. Bien. La lectura, en el tercer punto de la orden del día, compañeros, tenemos la lectura del acta de la sesión anterior. Si, me gustaría que lo omitéramos, ya que la mandamos a sus correos previamente. Si está por aprobarse, por favor, levantarse un lado. Aprobar. En el cuarto punto de la orden del día, en la lectura del trámite de las comunicaciones recibidas, tuve una confusión, creí que me habían llegado algunas comunicaciones, pero no eran exactamente de mi comisión, sino de otras comisiones, de otros compañeros en donde se evocan. Entonces, vamos a omitir ese punto, si ustedes están de acuerdo, si me lo permiten. Adelante el parque. Gracias. En el cuarto punto, gracias a los últimos, y en el quinto punto de asuntos varios, no sé si ustedes tengan algún comentario. No. 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 Bueno, yo nada más comentarles que el día de ayer subimos ya el cambio de reglamento. subimos ya al pleno para que se hiciera un cambio de reglamento de nuestra comisión. Sí. Los hicimos llegar a sus correos. No sé si ya tuvieron a bien poderla checar, poderla leer. Y pues, nada más preguntarles si tienen algún comentario al respecto. Yo la verdad no lo había leído todo, nada más. Sí lo que yo, pero no. Muchas comunidades. Ya no. Ok. Yo sí le di lectura, me lo sé. La verdad que, pues, es un asunto más de los temas que tenemos precisamente que armonizar con el reglamento general de los ayuntamientos y con los reglamentos secretarios como en este caso. pero ya no me dice ser viable no es muy, digo, es importante pero no es en sí gran contenido, sino más bien desargonizarlo el reglamento de salud del municipio como el reglamento general del ayuntamiento. Ya lo analicé y es el real. Ahora sí que como dicen ya no más espero que la secretaria general nos envíe para inmediatamente tratarlo en el seno de la comisión. Y lo comentaba, bueno, no lo ha llegado hecho llegar la secretaria general pero como nosotros tenemos ya el mes próximo una sesión de la comisión me hubiera gustado de una vez subirlo al tema porque bueno, te repito, no es mucho lo que ataque nada más adecuarse y abrogar algunas cosas pero bueno, yo estaré en espera en la secretaria general y si no voy a hablar con mi secretario técnico de la comisión para ver la posibilidad de poder al menos comentarlo en asuntos varios tal vez no determinarlo pero ya aventajarlo para que en cuanto a la secretaria general ya ya esté aprobado ¿no? Sí, con gusto. Muy bien, pues se nos va a ayudar para trabajar y además acorde a lo que tenemos que hacer. Claro que está. En otros asuntos varios sí me gustaría comentarles el tema del punto que subimos la iniciativa que subimos en el día de ayer que nos compete como comisión de salud el tema de tener el ministerio público las unidades médicas de la Cruz Verde comentarles nada más que esto lo vimos como prioridad y como una primera iniciativa dándole la importancia a la salud de los ciudadanos tonaltecas y además de todos los alrededores porque hay accidentes y en los accidentes en los lesionados pues no precisamente son tonaltecas también vienen de Guadalajara también vienen de Zapotlanejo de diferentes municipios así es entonces si es complicado si lo vemos complicado el que se tengan lesionados lleguen a una unidad de emergencia de nuestro municipio y no hay un ministerio público que haga un levantamiento de una denuncia que haga un escrito que haga una toma de declaración y tienen que trasladarlos hasta la 14 hasta la Fiscalía y en ese lapso pues son vitales porque a veces van muy graves a veces están muy lesionados o a veces las lesiones no son tan visibles y en ese lapso se muere la gente y por otra parte se ocupan las unidades para hacer los traslados porque no vienen la Fiscalía no manda una unidad para que los traslade a hacer una declaración entonces tienen que moverse las ambulancias que tenemos muy pocas que son escasas en el municipio y tienen que moverse a trasladar a los heridos entonces si lo vimos como una prioridad y por eso decidimos que nuestra primera iniciativa tenía que ser solucionar el problema que puede afectar la salud de los temores y sobre todo también porque a veces implica el distraer unidades de vigilancia cuando quien ocasiona la lesión es retenido de manera preventiva también hay que trasladar a las personas que generaron la lesión ya sea a través de un accidente y bueno pues son horas hombre y sacar una unidad de estar patrullando en su zona pues también por esa razón yo la veo y la felicito por haber presentado este punto de acuerdo ¿por qué? porque es el ganar ganar como es posible que el municipio siendo y conformando la zona metropolitana no tenga propiamente de parte de la fiscalía una agencia del ministerio público es correcto de hecho Guadalajara la tiene Tlaquepaque que son los municipios que con unan con nosotros la tienen entonces ¿por qué nosotros no? precisamente que somos somos de los municipios que conformamos la zona metropolitana más poblada entonces era muy importante la tuvieron pero yo no sé tampoco entiendo por qué hasta en esta administración se ha visto ese punto que no lo habíamos tenido entonces esperemos que sea viable que sí se pueda hacer el acuerdo y que sí nos puedan brindar ese servicio pues ojalá que camine Felicitarla por esta iniciativa la verdad es que es muy buena el ayuntamiento o Tonalá en sí pues ha sido marginado en todos los aspectos o sea lo vemos a diario en todas las áreas en cualquier tema lo vemos que siempre hemos sido relegados de la zona metropolitana a pesar de que pertenecemos a la zona que deberíamos más o menos estar al igual o al menos al igual pero pues al menos a algo pero si vemos temas de transporte estamos viendo temas de transporte estamos viendo temas de basura estamos viendo temas de salud y todos casi igual todos estamos rezagados entonces sí tenemos yo creo que luchar por tener mejor que mejorar y luchar por tener las cosas que sí necesitamos y que como zona metropolitana creo que nos merecemos ya pues ahí es que hay que darme para adelante y felicitarlos nuevamente por eso que bueno y hay que todos juntos lo que se ofrezca ahí estamos gracias gracias en otro tema nada más informarles que como en el plan de trabajo que les presentamos estamos sobre la certificación nos detuvimos un poquito porque no teníamos asignados para para las certificaciones el registro de la certificación necesitamos un asignado por cada una de las unidades médicas afortunadamente eso ya quedó ya la vamos caminando ya tenemos cita para el día 31 el 31 8 de la mañana ya tenemos cita para llevar esos informes una reunión con ellos para darle seguimiento a la certificación y con esto pues comentarles que si logramos la certificación de las unidades médicas hay una gran probabilidad de poder reducir las faltas del personal y de que y también de aumentar las posibilidades de que tengamos un mejor personal de calidad y sobre todo con calidez humana ¿por qué? porque tener una certificación de las unidades médicas nos da la posibilidad de acceder a cursos de capacitación para el personal para que tengan el conocimiento profundo de cómo se debe de trabajar en una unidad de servicios médicos municipales por una parte pero por otra parte también el mejoramiento del edificio de la estructura también va a ser mejorada con la certificación y además la probabilidad de poder tener un poco más de recursos para el buen funcionamiento de las cursos verdes entonces por eso le estamos apostando a que tenemos que conseguir la certificación entonces estamos trabajando en eso ahí vamos ahí vamos avanzando son trámites que si duran si se tardan pero ya vamos avanzando en ese tema es como un informe pues parte del plan de trabajo que les presentamos si no hay otro asunto entonces agotamos el quinto punto de la orden del día que son asuntos varios en el sexto punto señalamiento del día y hora de la próxima sesión creo que quedamos abiertos abiertos para la siguiente sesión el día y hora este en la clasura el séptimo punto ya nada más sería la clasura siendo las 11.35 damos por terminada la sesión de ordinaria de la comisión de servicios médicos salud y higiene muchas gracias gracias